Gracias a la voluntad política del gobernador Ricardo Chavarría Oria en mejorar la calidad educativa, se inicia la construcción y equipamiento de la moderna infraestructura del colegio de nivel primario y secundario número 2165 Nuestra Señora de Lourdes, en el distrito de Nuevo Imperial, provincia de Cañete. En medio de la algarabía, escolares, padres y docentes celebraron la ejecución de sus nuevos ambientes, que serán más seguros y cómodos en favor de una enseñanza de calidad. En primer lugar, agradecer al gobierno regional Lima Provincias por hacer realidad la construcción de nuestro colegio y de esta manera brindar mejores condiciones para los estudiantes. Bueno, nosotros estamos contentas, estamos felices porque vamos a tener nuestro colegio nuevo y la prepromoción del cuarto único, estamos contentos y vamos a estrenar el colegio. Muchas gracias al ingeniero regional, Ricardo Chavarría, a nombre de todos los padres de familia de la institución 2165 Nuestra Señora de Lourdes, les estoy muy agradecidos a los presentes y a los ingenieros y al ingeniero Chavarría. Esta obra contempla la edificación de 13 aulas, 4 servicios higiénicos, sala administrativa, sala de profesores, laboratorio de ciencias, entre otros espacios adecuados para un óptimo desarrollo pedagógico. Realmente este colegio será la envidia de toda la zona, va a ser un hermoso colegio, digno y merecedoras las alumnas de este colegio y que sé que van a darle prestigio, van a trascender mucho más allá de Nuevo Imperial, Cañete y de nuestro amado Perú. Eso es un proyecto de tres niveles. Cuatro servicios higiénicos para alumnos, dos servicios higiénicos administrativos, un servicio higiénico para discapacitados, una sala de profesores, una sala de uso múltiples, un cuarto de limpiezas, un laboratorio de ciencias, un centro de recursos tecnológicos, una sala de orientación y tutoría educativa, una sala de lectura, totalmente equipados, con nuestro objetivo mobiliario. Por su parte, el director de plantel, José Manuel Pizcoya, resaltó el trabajo que realiza el Gore Lima, que apunta a reducir la brecha en infraestructura educativa en el sur chico. Muy emocionante que se esté dando inicio a este trabajo que se tenía en el lado mucho tiempo. Agradecerle mucho a la labor que han desempeñado el equipo de obra de la región para que se pueda hacer realidad la nueva infraestructura de nuestra institución. Más de 600 alumnos recibirán sus clases en buenas condiciones de aprendizaje. Cabe recalcar que la actual gestión regional ha invertido un monto que supera los 5 millones de soles. Música Música